Hola, vengo a inscribirme al TEC de Monterrey ¿Qué es esto papi? Ni que fuéramos de gobierno, no somos autónoma Bueno, aquí están 10 mil para el semestre ¿Qué es esto papito? Aquí no es el TEC Milenio, el TEC Milagros Aquí vale 130 mil el semestre ¿Qué? ¿130 mil? Pues ¿qué incluye? ¿Cajón de estacionamiento? Obvio no rey, son 5 mil pesos más de estacionamiento por mes ¿A poco crees que se paga gratis el Starbucks y las gorditas doña Tota? Bueno, al menos me aseguran trabajo y ser jefe cuando me gradúe Claro que no Pero te damos una tarjeta que dice Exatec Y eso es super mamador rey Echale ganas mijo, inscríbete